¡En p***! ¡Qué bono, ¿sabes, güey? Hola. Hola. Me haces la tecla de Brochenko. Ya, pero no me haces la tecla de Spansky. No, mentira, mentira. Yo, ¿qué tal? Bueno, fue bien, fue bien. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Quiero grabar un video. Para un video sobre mi cámara. Mi primer video en mi vida en español en YouTube. What the f***. Me llamo Alek Brochenko. Si no sabes, pero probablemente sí, porque vienes de mi Instagram o algo. Tengo este YouTube canal ya hace mucho tiempo y tengo también otro que también tenía otro, pero está borrado porque, no sé qué. Pues estoy en YouTube bastante tiempo. Estaba grabando antes videos de tontería con mis amigos. Full mierda, full tontería, crazy. Pero ahora puedo grabar algo más serio porque estoy grown ass man. Pues eso, quiero pensar y yo, what's up, what's good. Red Komodo, Red Komodo, mi cámara, mi cámara, por fin. Red Komodo 6K, aquí estamos. No, no, solo quiero hablar de mi cámara, decir mi primer, mi primer impression. Primer impression. Primer. Hey Siri, how do you say in Spanish my first impression? In Spanish, my first impression is mi primera impresión. Tengo como una semana y algo y ya tengo un videoclip grabado con eso y tengo cosas para decir porque estoy flipando un poco porque sabes que yo, yo un chico que vengo de Black Magic, ¿sabes? Yo tenía un Black Magic antes, tenía un fucking Black Magic 4K, pero me robaron, me robaron. Full robo, robando heavy, full drill, coche, cristal, buah, full ski mask, cuanties, robando mi cámara, mi cosa, my supreme bag, tenía que comprar nuevo, nuevo, what the fuck. Cámara también, tenía que comprar cámara nuevo porque bro, me robaron todo, bro, todo, todo, mi gafa, bro, my airpost, my delivery, bro, my bus, batería, cable, micrófono, my backpack, cargador, no sé qué, fuck you, full drill, full robado. Estaba grabando un video para Instagram, video full, full, full viral, mucha gente compartiendo, mucho support, estaba en tele y todo eso, pero bueno, eso en verdad, fuck eso. Ahora tengo ese monstruo nuevo y sabes qué, ¿sabes qué? ¿Qué lo que hermano? Nada. Nada, bueno, hay cosas que quiero decir de eso porque estoy como primero, estoy como nuevo en el mundo de Red y estoy un poco flipando, sabes, estoy un poco flipando. Por ejemplo, el cosa que, primero, bro, cuando yo open el box, el caja de cámara, yo como cojo ese puto cubo, eso puto cubo, ¿sabes? Como todo eso está montado fuerte, pero el cámara, cámara es un puto cubo. Es un puto cubo pequeño que está aquí, ¿ves o no? Y eso, bro, el cuerpo, bro, el design, está flipando, bro, flipando. Hay un cubo y está súper cómodo, ¿sabes? Puedes montar en Fagny Estabilizador o donde sea. Entonces, design, what the fuck, cubo, súper cómodo. Siguiente. Siguiente, bueno, siguiente fue importante, pero va a entenderse la gente que está editando fuerte y que conoce el mundo de Rau, full Rau. Red Rau, what the fuck, está criminal, está full drill. yo estaba trabajando con Red Rau con Black Magic y es un poco diferente. Tienes como Duo ISO y todo eso y tienes como ese puto botón Highlight Recovery que es de puta madre y aquí un poco otra cosa, ¿sabes? Y por ejemplo, ISO no afecta exposure. Tú puedes tener ISO 12.000 y grabar dos por la tarde en calle y no tener Highlights Clipping con 12.000 de ISO o 8.000 o cualquier número ultra grande, ¿sabes? Como ISO no refleja, como no toca tu Rau no toca tu Highlights y todo eso, ¿sabes? Eso yo flipando, como ISO es como otro mundo. Si pones un ND o F-stop eso es como como tú exposte tu imagen, ¿sabes? ISO otro mundo, vive en su mundo, otra planeta, está en otro lugar, otro país, full extranjero, sin verano. Otra cosa que yo estoy flipando es fucking size de files. Pensa tanto que flipas, wait. Mira Flow, mira, 5 Tera cada uno. Mira, 5 Tera cada uno. Full espacio. Esa mierda pesa que flipas, necesitas mucho espacio. Cada video que grabo, bueno, tengo solo un videoclip y pesa 800 Gb, casi un Tera, bro. Bueno, otra cosa que va con Red Rau es editar eso, es editar eso. ¿Cómo tú editas tu fucking Red Rau? ¿Sabes que yo, ¿sabes dónde yo editando? mi Red Rau 6K, 16 bits de color, 60 FPS, ¿sabes dónde estoy editando eso? El motherfucking MacBook Pro M1 de mil pagos. Bueno, 1500, porque tengo 500 Gb de espacio. M1, bro, bro, M1, Apple, what the fuck, what the fuck, ¿por qué? ¿Por qué va de puta madre? ¿Por qué está tan potente y tan fuerte y por qué puedo editar eso en un ordenador que puedes comprar por mil euros? Eso no tiene sentido. M1 es puta magia, bro. Eso es totalmente otro tema. Eso es otro tema. No quiero hablar ahora de eso, pero estoy flipando. Yo tenía mucho miedo. ¿Cómo coño voy a editar Red? Porque Red normalmente es una cosa que es súper complicado para editar y siempre miedo de tu ordenador, tu ordenador como Red, Red, ¿sabes? Con M1 de puta madre, va así. Oh, what the fuck, Apple, thank you, thank you. Bueno, y en general, como trabajando con Red, bueno, yo estoy súper contento con my rig porque está como súper cómodo. Yo tengo tan cómodo, está grande, pesa mucho, me gusta cuando pesa mucho, me encanta cuando pesa mucho porque estoy grabando casi todo handheld y cuando pesa mucho y como, ¿sabes qué digo? No tiene mucho shake, no se mueve tanto y bro, what the fuck. Sorry, estoy cocinando, hay que apagar, hay que apagar bordo, hay que apagar bordo. Entonces, estoy súper, súper contento cómo pesa y cómo se siente, está como, bro, excuse me, mira, mira, coges aquí, bro, vas así, bro, vas así, bro, y luego haces así y haces. Vale, en final de todo, precio, 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 precio. Está súper caro, está full drill caro, bro, vale mucho, cuerpo vale X, pero cosas que tú compras vale X doble, ¿sabes qué te digo? Todo caro, pantalla full caro, batería full caro, en medbox, filtro dentro de medbox, el promes que tengo, full caro, y todo eso, bro. Bueno, sobre de precio, yo puedo grabar otro video, ¿sabes? Como, ¿qué tengo aquí? Por ejemplo, si te interesa y si tienes fan ahora mismo y te queda video de puta madre y estás feliz y quieres ver más cosas, puedo grabar un video como, ¿qué coño es eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso y eso? O, ¿qué vale eso, eso y eso? Solo idea, por ejemplo, podemos hacer eso, ¿sabes? Eso, eso es mi primera impresión, eso es mi primera mara fucking impresión, ¿sabes? 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 ¿sabes qué? Soy de Murcia, somos de Murcia, somos un murciano, solo de Lorca, de pueblo, ¿sabes? Hablo así, hablo así, estoy grabando un cuadrado de descomodo, en fucking Murcia, en un pueblo, ¿sabes? Soy murciano, ¿sabes? Mira, mira mi cámara. ¡Woo! Vale, eso es mi primera impresión, ¿cómo se dice primera impresión en español? En español, Freddy Fresh es Freddy Fresh. Ya está, eso, eso. Thank you por tu tiempo, perdí de tu tiempo escuchando cosas que no te interese, probablemente, pero bueno, fuck you, eso es tu decisión, ya está, mi amor, chau. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.